Plan de antecedentes, control de velocidad, pausas activas y operativos de tránsito urbano hacen parte de las actividades que viene adelantando la inspección de tránsito y transporte de la policía en las vías del Magdalena Medio, esto con el objetivo de brindar una Navidad segura y en paz. Nos encontramos adelantando una campaña de prevención dirigida a todos los actores viales que usualmente usan este tramo de vía, el cual comunica el municipio de Barranca Bermeja con el sector de la Lizama, dándole a conocer una serie de normas como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, no adelantar en sitios prohibidos como en doble línea, como al aproximarse a pendientes, no ir a conducir si se han ingerido bebidas embriagantes, ante todo disminuir siempre la velocidad. Los controles ya se vienen realizando en los diferentes ejes viales de la región donde se les brinda charlas educativas tanto a conductores como a pasajeros que por estos días salen de vacaciones a disfrutar de las fiestas de fin de año. El llamado que hacen las autoridades es a la prudencia a la hora de conducir, no exceder los límites de velocidad y respetar las normas de tránsito, ya que esto le ayudará a llegar sanos y salvos a sus destinos. Gracias.